El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Oaxaca, Ernesto Gutiérrez Jiménez, consideró que la nueva reforma a la ley de pensiones aprobada de manera reciente por el Congreso Federal representa un obstáculo más para el crecimiento económico de la entidad y el resto del país. Un obstáculo más para el crecimiento económico, y no hablo de un crecimiento económico de las empresas, sino del país. Porque, vuelvo a repetir, si existe o deba llegar un gravamen debe ser equitativo, y no lo vemos así. Entonces sería un instrumento más o un obstáculo más para ser competitivos y una carga más para los empresarios. Aunque reconoció que el sector empresarial tiene coincidencias con el gobierno federal en la necesidad de incrementar las pensiones, lamentó que la nueva reforma no considerara la participación de todos los sectores involucrados y se hiciera de manera unilateral. Es un gravamen y es una carga más que no es equitativa. Entonces, si estamos hablando de un incremento, o sea, las cotas se elevan considerablemente como carga para el sector empresarial. Y esa es la parte precisamente que digo que estamos de acuerdo en que se establezcan mejores condiciones para el sector de los trabajadores. No estamos en contra de eso, pero vuelvo a repetir, es importante que las cosas se conciensen y se consulten con las partes que se intervienen. Al señalar que se aprobó un incremento gradual que llegará hasta el 13.87% de la aportación patronal, el presidente de la Canaco Servitur destacó la importancia que estas decisiones se consulten. Meganoticias, Yamilet Carranza. Meganoticias, Yamilet Carranza.